¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le quiero contar que con mucho orgullo a Todo Motor forma parte de lo que es Desafío Eco. De verdad estamos organizando este Desafío Eco que es el segundo campeonato argentino de autos eléctricos que se hace en nuestro país. El año pasado ya salió un campeón, la escuela Otto Krause de aquí de la Ciudad de Buenos Aires y este año están compitiendo 80 colegios de todo el país. Escuelas técnicas que en este mismo momento están construyendo sus automóviles con un motor eléctrico, proporciona la energía a una batería y por supuesto con toda la parte electrónica. Nosotros le damos lo que son las ruedas, todo el equipamiento que necesita tener el auto y los chicos, 80 colegios de todo el país, están fabricando en este mismo momento, hoy mismo, estos automóviles que van a competir, si Dios quiere, durante noviembre, en tres fechas durante noviembre aquí en Buenos Aires, en Rafaela y en Entre Ríos por el segundo campeonato argentino de autos eléctricos. Le quiero decir con mucho orgullo que hay más de mil chicos que están trabajando en lo que es el futuro del automóvil, que no están dando vueltas por la calle, que están haciendo algo para el futuro del automóvil y para el propio futuro de ellos mismos. Este es el orgullo de hacer el desafío ECO, la primer carrera, primer campeonato de autos eléctricos de la República Argentina. En noviembre tendremos un nuevo campeón. ¡Gracias!